Hay fechas del calendario que se recuerdan a diario y nunca se han de olvidar Un 23 de febrero, acordarme ya no quiero, fue una fecha muy fatal para la familia Tapia, donde murió Juvena Tristemente yo te digo, pueblo de Angamacutiro, estado de Michoacá Perdiste uno de tus hombres, Juvenal Tapia es un hombre, jefe de la judicial Hombre de muchas agallas, que nunca se ha de olvidar Entre pueblos y veredas, ciudades y carreteras, la vida siempre ha puesto Honor le hacía su destino, y desafiando al peligro, su valor lo demostró Siempre cumpliendo la herencia, que su padre les dejó A mi compa Víctor Tapia, lo acompaño en su desgracia, también le brindo mi mano Y con certeza le digo, son palabras de un amigo, que un día tarde que temprano Todos vamos a llegar, allá donde está su hermano Y ahí le va mi amigo Víctor Tapia, y no se me agüite, así es la vida Así es la vida Así es la ley de la vida, y a Dios nunca se le olvida Cuando nos toca la hora Cada quien tiene una historia, que Dios lo tenga en la gloria Aquella fina persona, y esto nunca hay que dudar Que el tiempo a nadie perdona En Morelia, Michoacán, también lo van a extrañar Porque dejó sus recuerdos Porque entre gente y amigos, y muchos otros motivos Siempre anduvo en sus terrenos Por eso se le recuerda, como gallo de los buenos Entre pueblos y veredas, ciudades y carreteras La vida siempre apostó Honor le hacía su destino, y desafiando al peligro Su valor lo demostró Siempre cumpliendo la herencia, que su padre les dejó Pueblo de Angamacotiro, de ti yo ya me despido También de tu linda gente Ya le canté este corrido, aquel hombre tan querido Que siempre estará presente Aunque se encuentra en el cielo, su presencia aquí se siente ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!